Un vehículo atropellado en una localidad adyacente a París a una patrulla del dispositivo militar antiterrorista desplegado en Francia tras los atentados del 2015 y causó seis heridos. No se teme por la vida de ninguno de los uniformados, según ha indicado la prefectura, de los que cuatro tienen heridas leves y otros dos algo más graves. Las autoridades están buscando el vehículo y no descartan ninguna pista por el momento sobre la motivación de su conductor. El alcalde de la localidad ha asegurado que el coche se dirige directamente a por los soldados, por lo que no hay duda de que fue un acto deliberado.